ha buscado fortalecer a los jugadores en la parte física, ya que su estilo de juego demanda mucha dinámica por la presión que ejerce en toda la cancha, así que se tuvo una concentración en Allende-Nuevo León, además de su cuartel general el territorio Santos Modelo, donde se cuenta con todo lo necesario para cumplir con el objetivo en la preparación del jugador. En cuanto a cambio de jugadores, la partida de Dubán Vergara y Mateus Doria han sido de lo más relevante hasta el momento, mientras que las incorporaciones son interesantes, ya que se ha sumado a la defensa el peruano Anderson Santamaría, quien acaba de jugar la Copa América, además del delantero mexicano José Juan Macías, proveniente de Chivas. Otra incorporación es la del español Fran Villalba, pero su llegada a México será este mismo viernes, así que es probable que no debute como albiverde en las primeras jornadas del torneo. Ignacio Ambriz dio a conocer que tendrá una banca de lujo en Puebla, ya que Santamaría, al igual que Acevedo, Macías y Jordan, no van de inicio, ya que no completaron la pretemporada con el equipo. El estratega, al no tenernos para trabajar específicamente para el duelo ante los poblanos, echó mano de los jugadores disponibles, así que los que recién se reincorporaron tras cumplir con los compromisos con sus respectivas selecciones, deberán aguardar a la segunda fecha para pelear por la titularidad. Por su parte, el equipo de la Franja intenta reivindicarse de lo hecho el semestre anterior, en donde solamente pudieron somar 5 puntos y rompieron el récord de menor cantidad de puntos en un torneo en toda la historia de la Liga MX. Cuando se midieron en el torneo anterior, también en las primeras jornadas, el resultado favoreció a los de la comarca con un marcador de 3 a 0. El Puebla tendrá el debut de José Manuel Chepo de la Torre como su estratega. Ha armado un equipo con algunas incógnitas, y algo que llama la atención es que recién publicó el diario deportivo Grado de la Angelópolis, que al parecer Martín Barragán y Gastón Silva, así como Gabriel Carvajal, son algunos de los jugadores que el club ha presionado ilícitamente para forzar sus salidas de la institución, lo cual ha generado cierta incertidumbre. ¿Dónde y a qué hora ver el Puebla vs. Santos? El partido entre Puebla y Santos Laguna sí será transmitido por televisión abierta a través de las pantallas de Azteca 7. Además, en radio podrá escucharse a través de la señal de la caliente 92.3 FM en La Laguna. Por otro lado, Santos Laguna hace oficial el fichaje de Fran Villalba previo al inicio de la apertura 2024. Santos Laguna ha hecho oficial la incorporación del mediocampista español Fran Villalba, quien llega procedente del Real Sporting de Guijón. A través de un comunicado, el equipo lagunero dio a conocer que ambos clubes han alcanzado un acuerdo para la transferencia definitiva del jugador. Club Santos Laguna y Real Sporting de Guijón alcanzaron un acuerdo para la transferencia definitiva del futbolista Fran Villalba. El jugador arribará el día de hoy a Torreón para realizar los exámenes médicos y trámites correspondientes y de esta forma oficializar su incorporación al conjunto lagunero, señala el comunicado. Villalba, de 26 años, aporta una vasta experiencia en diversas ligas y equipos, habiendo pasado por clubes como Valencia, Numancia, Almería, Birmingham City en Inglaterra, Málaga y más recientemente el Sporting de Guijón. Su versatilidad en el campo, pudiendo desempeñarse como mediocampista ofensivo, media punta y extremo derecho, lo convierte en una valiosa adquisición para Santos Laguna. Este movimiento ha sido facilitado por la relación entre los clubes bajo la gestión de Orleje Sports, lo que ha permitido que las negociaciones se desarrollen de manera más fluida y eficiente. La llegada de Villalba al equipo de la comarca lagunera no solo fortalece la plantilla de Santos Laguna, sino que también beneficia al Sporting de Guijón a liberar espacios a la Real para nuevas incorporaciones y ajustes en su equipo. La afición de Santos Laguna espera con entusiasmo ver a Fran Villalba en acción, confiando en que su talento y experiencia contribuirán significativamente al éxito del equipo en el torneo Apertura y la Leeds Cup 2024. Con la llegada de Fran Villalba, Santos Laguna espera mejorar su rendimiento y brindar mejores resultados a su afición. El club confía en que el talento y la experiencia del mediocampista español serán determinantes para alcanzar sus objetivos deportivos. Santos Laguna debuta en la Apertura 2024 este viernes. Los guerreros del Santos Laguna abrirán el torneo Apertura 2024 enfrentando a los camoteros del Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. La escuadra lagunera tiene la intención de arrancar con los tres puntos luego de haber tenido torneos alejados de su mejor versión como club. Por otra parte, Puebla de la mano del Chepo de la Torre busca revertir lo mal hecho en los últimos seis meses, en donde finalizaron como sotaneros con una cosecha de cinco unidades. Tigres cancela amistoso ante Santos Laguna tras paso de tormenta tropical Alberto. La tormenta tropical Alberto sigue causando estragos y no solo en cuestión de vialidades, inundaciones o daños a vialidades. También en el fútbol está ocasionando problemas, pues el juego amistoso que Tigres sostendría ante Santos Laguna este sábado ha sido cancelado. El duelo de preparación entre ambos equipos estaba programado para este 22 de junio a las 9 horas en el Estadio Universitario a Puertas Cerradas. Sin embargo, ante los problemas que ha ocasionado el fenómeno meteorológico, se decidió cancelarlo. Y es que además de que seguirán las lluvias en el área metropolitana, para este fin de semana la carretera que viene de Saltivia a Monterrey, tanto la de Cuota como la Libre han sufrido afectaciones importantes y el conjunto lagunero viajaría vía terrestre, por lo que habría problemas en el traslado desde la capital de Coahuila. Tigres sostuvo el miércoles un amistoso ante Correcaminos de la UAT en el Polideportivo de la Autónoma de Nuevo León en Escobedo, justo horas antes de la entrada de la tormenta tropical a la ciudad. El juego de preparación ante los tamaulipecos lo ganaron los felinos 8 a 1. Las suertes lluvias ocasionaron que el entrenamiento del jueves se suspendiera y se pidió a los jugadores no salir de sus casas para evitar problemas, sobre todo porque ese día fue lo más fuerte de la tormenta tropical. Este viernes siguieron las complicaciones, pues el entrenamiento en el Polideportivo de Escobedo se tuvo que realizar bajo techo debido a la intensa lluvia que caía en Escobedo en la mañana de este día. Las condiciones de la cancha de fútbol no eran las idóneas y se prefirió trabajar en interior, en la cancha de básquetbol para no perder un día más de trabajo. Belko Paunovic y su cuerpo técnico esperan que el sábado puedan trabajar en la cancha del volcán y hacer un entrenamiento más formal, pues aunque no haya un juego de preparación al menos quiere hacer algún interés cuadras para seguir trabajando en la idea de juego que quiere implementar. Aún queda un juego amistoso programado para el miércoles 26 de junio en el Universitario Puerta Cerrada contra el Atlético La Paz de la Liga de Expansión y se espera que la depresión tropical que se está formando en el Golfo de México no cause los mismos inconvenientes que provocó Alberto esta semana. Por otro lado, José Juan Macías lamenta no dar su mejor versión con Chivas. El delantero mexicano José Juan Macías se despidió del Guadalajara y será nuevo refuerzo de Santos Laguna de cara a la apertura 2024. José Juan Macías se despidió de las Chivas, agradeció y lamentó no dar su mejor versión. El cantero no rojiblanco de 24 años dejó de ser futbolista del Guadalajara para pasar a Santos Laguna, donde será dirigido por Ignacio Ambriz, con quien coincidió en 2019 en León. Ha sido un honor y un privilegio ser parte de esta increíble institución en la cual crecí y me desarrollé desde los cuatro años, escribió el delantero. A pesar de los momentos más difíciles, siempre me sentí respaldado por cada Chiva hermano a través de los mensajes que me hacían llegar y cuando me los encontraba en la calle. Mi tiempo en Chivas ha estado lleno de experiencias inolvidables. Macías sufrió un par de lesiones del ligamento cruzado anterior que lo dejaron fuera de la cancha casi dos años, situación que no dejó pasar en su despedida. Agradecimientos especiales para el Departamento Médico y Canesiología, con los cuales pasé mis dos lesiones de rodilla y compartí los últimos casi dos años trabajando para regresar de la mejor manera, expresó. Lamentablemente, las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido. Fue muy difícil no poder contribuir como soñaba. El técnico del rebaño, Fernando Gago, se decantó por Ricardo Marín y Javier Hernández para ser los delanteros y prescindió de Macías en los últimos juegos del torneo anterior. José Juan hizo la pretemporada en Cancún con el resto del rojo y blanco, pero a su regreso todo se encaminó para su salida, pues su prioridad era tener minutos y ellos no estaban garantizados en el Guadalajara. Con esta salida, los zapatíos suman tres en el presente mercado de transferencias. Miguel Jiménez pasó al Puebla y Eduardo Torres switchó con Mazatlán, mientras que los refuerzos oficiales son Omar Govea, quien llegó procedente del Monterrey, y Daniel Aguirre, quien se formó con el Los Ángeles Galaxy. Las chivas tendrán su primer partido de preparación este viernes ante Cruz Azul en Zacatecas. Pumas pudo tener a Gabriel Martinelli El cuadro de los Pumas de la UNAM pudo tener a Gabriel Martinelli, la actual estrella del equipo arsenal en Inglaterra y la selección de Brasil. Estuvo en el Radal para ser parte de los felinos, pero finalmente se han quedado fuera de la posibilidad que estuvieron cerca de tener a un elemento de primer nivel. Ha sido el mismo exfutbolista y actual representante, Eitel Dan Silva, quien ha hablado al respecto de la situación entre Martinelli y Pumas. Recordar que en su etapa como futbolista fue exitoso como felino, logrando el bicampeonato y ganando el trofeo Santiago Bernabéu. Ha ofrecido jugadores en varias ocasiones a los universitarios, pero no siempre han accedido a una negociación. Ofrecía Alejandro Chumacero a Pumas y no lo quisieron por ser boliviano. Les ofrecía Fabio Álvarez y después lo buscaron por su cuenta, indicó Hilton a través del podcast llamado Sin Llorar. En declaraciones que en su momento fueron realmente polémicas, posteriormente Chumacero sería un jugador importante en la franja de Puebla. Sin embargo, Da Silva se mostró molesto debido a que ofreció jugadores de calidad a Pumas y nunca fue tomado en cuenta, pues en varias ocasiones ha estado poniendo a disposición sus servicios como representante. Además, estableció que hay menos brasileños en la Liga MX. Hoy el mercado brasileño no está teniendo fortuna porque solo soy yo. Les gusta más lo que son los uruguayos, argentinos y paraguayos, agregó. Les ofrecieron a jugadores de primer nivel. Es así que Pumas pudo tener a Gabriel Martinelli. Así es, aquel jugador del Arsenal en Inglaterra y que también es estrella de la selección de Brasil, pero que los felinos perdieron la oportunidad de tener a un mediocampista ofensivo que actualmente es una estrella internacional y que pudo ser figura de la Liga MX. Ese muchacho yo lo ofrecí a Leandro en a Pumas. Lo propuso y le dijeron, Leandro, ¿cómo lo vamos a traer un jugador que está en la segunda división con el Ituano? Expresó al respecto la situación que se dio cuando ofreció a los Pumas la figura de Martinelli dentro del panorama. Pumas no lo quiso. Ese equipo Ituano juega el campeonato paulista y la segunda del campeonato brasileño. Le digo, ¿ustedes vieron al jugador o no? Me dijeron, sí, pero no podemos. El primer club al que yo ofrezco a los jugadores es a Pumas. Indicó el mismo Ailton al respecto. Lo cierto es que son nulos los fichajes que han escuchado por parte del brasileño. Gabriel Teodoro Martínez de Silva es un futbolista brasileño, mismo que comenzó su carrera en el equipo de Ituano donde militó en 2018 a 2019 antes de pasar al Arsenal. Los Gunners pusieron apenas 7.1 millones de euros para poder ficharlo. Actualmente su ficha ya alcanza una cifra de 70 millones de euros dentro del mercado de acuerdo con la web especializada Transfer Market. Por otro lado, Pumas vs Detroit City, ¿cómo y dónde ver el partido amistoso? Pumas vs Detroit City se enfrentan en un partido amistoso de pretemporada y aquí te decimos canal de transmisión, ¿cómo, dónde y a qué hora ver este encuentro? Los felinos terminan su pretemporada ya pensando en lo que será el torneo.